¿Qué es el Departamento del Departamento? Escuchar al vecino, que viste que la gente hoy en día necesita ser escuchada, y bueno, y nos plantean los inconvenientes que hoy están surgiendo. Bien, vamos a repasar, ¿con quién están ustedes, a quién están apoyando actualmente de lo que es ya la previa a las internas? Bueno, nosotros el apoyo que le vamos a dar, que hicimos el acuerdo, arreglamos con Jorge Gandini a nivel nacional, al Movimiento por la Patria, y acá en Tacuarembó vamos a ir totalmente independientes, no vamos a ir con nadie, no vamos a apoyar a nadie. Ya tenemos el número asignado en la Corte, que vamos a ir con el número 32, y bueno, la idea es, el objetivo, lo primero es llegar a las internas. Tratar de sacar la mayor cantidad de votos posible, tratar de sacar convencionales, y después al otro día a la interna, bueno, nos juntaremos con los compañeros, y bueno, y vemos qué rumbo tomamos. Bien. Bien, ¿es difícil desarrollar la política en esta actualidad que está golpeando al gobierno y principalmente al Partido Nacional? Y para nosotros no, porque, digo, somos nuevos, somos una agrupación que tenemos 7 meses de fundada, digo, obviamente no escapamos de la situación del partido, de lo que está sucediendo, pero somos renovación, como es el nombre, la idea justamente es cambiar, y el cambio también, por eso también nos sentimos identificados con Jorge Gandini, el Estado Nacional, y el cambio nuestro es acá a nivel departamental, porque sentimos y sabemos, porque somos nosotros los que estamos acá, que el verdadero cambio viene por este lado, no hay otra renovación, sé que vamos a ir contra estructuras fuertes en todo sentido, pero los jóvenes tienen que pisar fuerte así, de esta forma, porque realmente acá en Tacuarembó no han dado lugar a gente joven para que crezca a nivel político y hacerse las herramientas para ayudar a la sociedad, ¿no? Bien, en el final, ¿algún otro mensaje quieras decir? ¿Algún detalle más de las recorridas que están haciendo? Sí, bueno, primero que nada, invitar a todo el vecino que se quiera arrimar, nuestro local es en Joaquín Suárez 142, pasando Toririvo, ahí por lo general todos los miércoles nos juntamos, bueno, de aquí en más, ahora a partir de mañana mismo ya arrancamos por los barrios, el fin de semana que viene vamos a recorrer el norte del departamento, todo lo que es Paso de las Carretas, Paso del Medio, hasta Laurele, Paso del Cerro, y vamos a seguir en la recorrida, y el 15 de diciembre, que están todos invitados, vamos a hacer la inauguración oficial del comité nuestro, que está, vamos a hacer un breve acto ahí, y vamos a terminar con Fabricio Capó, que nos va a acompañar ahí, y bueno, vamos a terminar con un pequeño festejo para despedirle al año.